para verla si se parece al lugar donde miren estamos entrando lo que es al bonito lugar donde venimos me pareció como que estoy recordando se parece la entrada al auto safari chapín así igualito entonces se me vino a la mente ese lugar me recordé es un lugar parecido, solo que sin animales en esta venta y animales cuando nos hace a ver que es lo que miramos en este bonito lugar miren si aquí quedará bien un zoológico también porque si hay mucha naturaleza, árboles, vegetaciones, flores miren, díganme si tengo o no tengo razón de pensar eso pues nos fuimos nuevamente a guatemalte que bonito me dieron muchos recuerdos muchos recuerdos ingratos no ingratos no, bonito muy bonito que se recordó cuando entramos de este lugar algo que se le viniera a la mesa yo sé que usted anda perdida no, no tanto, no ando tan perdida agarre piense de que yo vine grabando verdad y como les digo que lo primero que me vino a la mente fue como cuando fuimos al auto safari chapín se recuerda que así era la entrada similar igual o sea la entrada pero en la entrada por la bolera y todo pero la entrada es diferente porque se guarda acá era mamá así ajá y acá pero no no yo no he dicho de eso o sea no es que cuando me dice una pregunta que me recordé yo al entrar a este lugar yo la vi y estaba todo totalmente diferente entonces yo me recordé a mi viejito o sea traía en la mente otra cosa por un punto estaba perdida y tenía razón andaba perdida no, yo como era que así iba a decir que están conociendo el safari chapín algo así los árboles todos los chicos que hace falta que me lo digan son los animales y animales como los otros no hay determinación pero en contada vemos uno varios unos varios animales acá andamos una burra aquí una ni humanona que se nos pegó le pino entonces no bienvenido a lo que es mira mami le dejó de ir al maletín y ese es usted bienvenido a Atecosol le da este es el lugar donde venimos Atecosol nunca venía acá nunca nunca yo había venido hace quiero ver años 11 años no estaba aquí no estaba aquí chiquita chiquita te voy a estar el maletín llena así entonces un acuerdo se ha venido no ha venido muchachos se les digo lo más demoré que no lo más demoré que es mejor no yo que viene pero no lo rico que queda el clima bien bien fresco y esperes el agua el agua eso lo el clima no es tanto al agua entonces quedan enviando ahí con cara de chunca que hay que ver los palitos palitos ah puede ver que están palitos verdad todos me queremos buscar los de mango pero miren para bajar esos mangoes de ahí no crean que está facilito no 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 entonces démosle pues para dónde allá aquel costadito no me voy a alejar nelly fulfilled Lo veo andar siempre pegado allí. Sí, demasiado. Vamos a ver qué miramos. Vamos, Janet dijo. ¿Sí, yo creo que aquí se quiere quedar muchisita? Sí, yo creo que aquí quiere colgarse de uno. ¿El qué? Sí, creo que sí. Vámonos. Deme la mano aquí, dale. Deme la mano. La bota. Va, entonces. Miren, aquí hace una brisa así bien buena, ¿verdad? Bien fresquita. No, no, no. No, y al agua también. Súper heladita. Son bellas y bonitas. Son bellas y bonitas. ¿El qué? La gente entre nosotros que está diciendo que yo aquí voy a quedar y que voy a conseguir uno de aquí. Y le digo yo, ¿para qué? Pues sí. Con bañas, ¿para qué? Le dije yo. Con bañas, ¿para qué? Ay, sí, 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 sí. No, no me voy a meter en así hoy. No me voy a meter en así. Un indio de allá feo, pero bonito. ¿Verdad? Yo no le entiendo. Ahí está la oficina. Feo, pero gracioso. Ya es cierto. Pero yo ya me... O sea, no me voy a meter. Ajá. Ajá. Ay, qué bonito. Tranquilo. Tranquilo. Un cabaña. Se lo mete acá en la calle. Un cabaña. Sí. Ajá. Qué va. Miren, Mercedes. Así es de que miren qué bonito este lugar, ¿verdad? Es en el departamento Sonsonate. Uy, salgo. I salgo. Aquí es I salgo. Pero pertenece a Sonsonate. Ajá. Hay ventas. Hay muchas cosas. Cosas donde sentarse. Bonito, bonito, bonito. Van en. Puede sentar donde sea. Así es de que, bueno. Seguimos más adelante. Siempre acompáñenos. Que se suscriben a nuestro canal El Salvador Unido. Y que le den like. Y que nos compartan. Que nos comparten y que los comenten. Eso, eso. Así es de que seguimos. Saluditos.